Este mundo es muy pequeño al lado del poder de Dios Todo lo sabe sin ninguna restricción Nunca dormirá porque siempre cuidará de ti Aunque perdido esté siempre me verá Nunca se detiene a mi lado está Él me cuida a mí, sí, Él me cuida a mí Siempre está ocupado en buscar la solución A problemas y dolores que tenemos tú y yo Él sabe cuando llueve, cuando un ave nacerá Y aunque en Él no creas, Él te ayudará Él te cuida y me cuida a mí Es creador del universo, del mundo y de ti De todo se preocupa sin jamás dejarme a mí No hay nada, no, no, nada que no puede ser Y rige el universo con su infinito amor Aunque esté ocupado, Él me ayudará a mí Él me cuida a mí, sí, me cuida a mí Siempre está ocupado en buscar la solución A problemas y dolores que tenemos tú y yo Él sabe cuando llueve, cuando un ave nacerá Y aunque en Él no creas, Él te ayudará Siempre está ocupado en buscar la solución A problemas y dolores que tenemos tú y yo Él sabe cuando llueve, cuando un ave nacerá Y aunque en Él no creas, Él te ayudará Él te cuida y me cuida a mí Él nos cuida y me cuida a mí Él te cuida y me cuida a mí Él te 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 cuida a mí